Bueno, ya tenemos fecha para cobrar el bono Yanapay. A partir del 8 de septiembre se empieza a pagar el bono Yanapay, que significa también bono ayuda. Pues muchos me preguntarán quiénes van a cobrar, dónde van a cobrar y cómo van a cobrar. Pues bien, aquí te explico. Según la ministra Dina Bolón, te ha dicho que hay más de 13 millones de personas vulnerables que van a cobrar su bono Yanapay. Pues bien, muchos me preguntarán cómo sé que voy a cobrar yo, cómo sé que soy vulnerable. Pues bien, en tu familia, si ganan menos de 3.000 soles, entonces tienes derecho a cobrar el bono Yanapay. Tú ganas 1.500, te puedes ganar 1.200, que hacen 2.700, tienen derecho a cobrar el bono Yanapay. Otros me preguntarán, yo trabajo de forma independiente, yo gano a veces 3.000, 4.000, hasta 5.000 yo gano. Pues bien, si no estás en el sistema, no estás pagando impuestos, nadie se ha dado cuenta, pues igual cobras tu bono Yanapay. Ahora, ¿quiénes van a cobrar? Las familias multifamiliares, por ejemplo. En la casa está el esposo, la esposa, hay un hijo mayor, inclusive tiene hijo, ya son varias familias ahí. Entonces, cada uno cobra su bono Yanapay de 350 soles. Otros me preguntarán, yo vivo solo o vivo sola, tengo mis hijos solos, estoy separado. Esas personas son familias unipersonales, entonces en este caso, tú solito o tú solita vas a cobrar 700 soles. Ahora me preguntarán, ¿dónde voy a cobrar? ¿Cuándo van a empezar a pagar? Pues bien, empiezan a pagar el 8 de septiembre. A ver, fecha por favor, aquí nos ponen, ahí está muy bien. El 8 de septiembre van a empezar a pagar a pensión 65 juntos y contigo. Ahora se preguntan, los de pensión 65, por ejemplo, dicen, yo tengo mi pensión de 250 soles, ¿eso me van a descontar? No, no te van a descontar, te van a adicionar ahí tus 350 soles. Así que no te preocupes, es a partir del 8 de septiembre. Ahora, a partir del 23 de septiembre, van a pagar a las personas que tienen cuenta bancaria, las que tienen billete digital, las que tienen cuenta de ahí, banca celular, o sea, tú puedes cobrar en cualquier banco, que te voy a mencionar dentro de un instante, en qué banco vas a cobrar o en una caja municipal. Ahora, a partir del 28 de septiembre, cobran las comunidades andinas, los pueblos lejanos, a donde casi no llegan los carros, pues ahí van a ir carritos pagadores. Van a ir a tu pueblo y te van a pagar ahí. Si hay personas que tienen discapacidad o tienen más de 80 años, van a ir los carritos pagadores hasta tu puerta, te van a tocar y te van a pagar, te van a dar esa facilidad. Pues bien, ahora, a partir del 23 de diciembre, que ya la fecha es bastante extendida, van a cobrar las personas que no tienen ninguna cuenta bancaria, que no tienen tarjeta, no tienen nada. Eso van a ir hasta la ventanilla, ahí le van a pagar su bono Yanapi de 350 soles. Ojo, que ese día que vas a cobrar, te van a dar una tarjeta débito, ahí incluido ya tu 350 soles. Y tu tarjeta débito te va a valer en el futuro, para que tú puedas cobrar alguna ayuda, algún subsidio del Estado. De alguna manera, eso le está enseñando a las personas a usar su tarjeta débito, las que no tienen. Pues bien, las personas que tienen tarjeta, las que tienen cuenta bancaria, las que tienen billete digital, banca celular, pueden cobrar en todos estos bancos. Que tú ves ahí, Banco de Nación, Caja Bancay, Escocia, Interbank, y todo eso pueden cobrar tranquilamente las personas que tienen su cuenta. Y las que no tienen, van a cobrar solo en el Banco de la Nación. Para eso va a haber ventanillas, ventanillas habilitadas al aire libre. Esto quiere decir que puede estar en un parque, puede decir que puede estar al frente de un supermercado, o qué sé yo, en cualquier una esquina quizás, donde hay gente que transita, y va a ser más fácil para que puedan cobrar. Va a haber 40 ventanillas, lo que no sea especificado si va a ser a nivel nacional o solamente en Lima. Pues bien, la otra forma de pago va a ser que tú te vas al Banco, al Banco de la Nación, pero en la puerta del Banco de la Nación va a haber como unas ventanillas, como unos agentes. Puede haber 5, 10, 15, 20. Bueno, como les decía, ahí puede haber 10, 20, 15, qué sé yo, agentes bancarios o ventanillas que le llaman. Pues ahí, sin hacer cola, puedes ir a cobrar tranquilamente tu bono Yanapay. Y ahora, a las personas que no tienen cuenta bancaria, esos sí van a ir hasta la misma ventanilla, porque ahí le van a entregar su tarjeta débito. Con esa tarjeta débito, tú vas a ir a cobrar todas las ayudas que hace el Estado, subsidios que te pueden hacer en el futuro. ¡Ojo! Que esa tarjeta débito no vas a pagar ni mantenimiento, nada, es totalmente gratuito. Así que en el futuro, inclusive tú puedes ahorrar ahí en esa tarjeta y puedes tener tu dinero. La única intención es que el Estado les está enseñando a aprender a usar una tarjeta bancaria, para que en el futuro sea más fácil poder pagarle algún tipo de ayuda o subsidio a cualquier persona. Espero que les haya valido mi pequeño aporte. Muchas gracias, cuídense mucho.